Cada vez que uno da un paso por el sistema, lo que le ocurre, y además con una continuidad asistencial y desde el punto de vista de muchos profesionales. Yo creo que ese es el reto. Y el reto tenemos, y lo digo como lo siento, insisto, esto es una reflexión desde mi visión de médico, de funcionario de Administración General del Estado y de gerente ahora de un hospital. Eso ahora es posible. Hace diez años era más difícil. Hace diez años uno tenía un médico asignado, tenía un hospital asignado, y cualquier movimiento que significaba el querer cambiar de médico, querer cambiar de hospital, suponía dificultades. Esto ya es posible. Y los hospitales seremos lo que los pacientes quieran y confíen en nosotros. Y los centros de salud serán lo que los pacientes quieran y confíen en nosotros. Y si un hospital y un centro de salud no se hablan, nos quedaremos el hospital y el centro de salud sin pacientes que confíen en nosotros. Y si entre los diferentes servicios de un hospital no nos hablamos, tendremos problemas para que los pacientes confíen en nosotros. Entonces, esta es una reflexión que yo creo que cambia claramente el paradigma de la atención. Y que yo creo que una jornada como esta es muy bueno tenerlo todos claro. Porque estoy seguro que dentro de cinco años, dentro de seis años, dentro de siete años, con esta perspectiva, habremos cambiado hasta nuestra estrategia presidenta como presidenta de la Confederación y de Cibron. Porque ya la estrategia puede ser otra. No sé si estamos de acuerdo. Que el hospital Ramón y Cajal, ¿qué aportan esto? Pues bueno, yo voy a decir lo que nosotros entendemos que es nuestra estrategia. Pero no nuestra estrategia para abordar una enfermedad como esta, sino nuestra estrategia para abordar cualquier problema. Pero lo voy a decir después. El hospital Ramón y Cajal, en el último año, ha revisado su estrategia para los próximos años. Es una estrategia que se basa en una misión. Y que, lógicamente, tiene en cuenta los aspectos asistenciales, organizativos, como no puede ser otra forma de investigación. En eso nos unimos a todo lo que comentó anteriormente, que desde Madrid se está trabajando para el avance en el conocimiento, en el tratamiento y en los cuidados de la ciromialgia y de las enfermedades. Para no repetirlo, me permitís que hable de ciromialgia para no repetirlo todo el rato. Nuestra misión, una atención sanitaria de excelencia y especializada en procesos complejos, asegurando la continuidad asistencial en un entorno accesible, respetuoso y amable. Si fuésemos capaces de llevar nuestra misión como Ramón y Cajal a todos y cada uno de los 600.000 pacientes que confían en nosotros, claramente este es el reto. Arreglamos muchas cosas. Pero además, yo lo que creo es que no hay inventar nada. Lo que creo es que el modelo que se trata de hacer las cosas bien, y que lo que pasa muchas veces, y eso se trata de poner en el que pongan ustedes, es que es en la que hay problemas de enfermedades, puede ser complejos como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química. Entonces, yo creo que es muy importante tenerlo claro, Presidenta Comunicente de la Selección. O sea, muchas veces lo que dice es de problemas que representan las necesidades, demandas de colectivo, ante el sistema, es las cuestiones que no es capaz de solucionar, que solo se toma la reclamación de evidencia. Yo creo que también aquí, esto tenemos, yo creo que también se basa en lo que solo es la vida indicada, que no es la necesidad, la necesidad, las dificultades que conlleva la enfermedad, el sufrimiento y la angustia. Solo con evidencia científica no resolveremos los problemas. ¿Cuál es el reto? Que todos y cada uno de nuestros profesionales, todos y cada uno de nuestros profesionales, sean capaces de ponerse en el lugar de, para entender las necesidades, el sufrimiento y la angustia que conlleva siempre, todas y cada una de las enfermedades. Y estos valores que quiero poner en común con ustedes son los que figuran en nuestra estrategia. Orientación al paciente. Si el paciente es el centro, se lo dice siempre, pero esto hay que creérselo de verdad. Si el paciente es el centro, nosotros los tenemos que comportar todos, ¿no? En todo lo hago. No es el paciente el que tiene que ir buscando. Se supone que somos todos, ¿no? Los que prestamos la atención sanitaria, los que tenemos que dar la respuesta a las necesidades de cada paciente. Orientación al paciente. La eficacia. La eficacia resumida en dos palabras. Y es respuesta a los problemas que se plantean. La respuesta puede ser fácil o difícil. Pero ante un problema siempre tendremos que obvindar una respuesta. Y tendremos que hacerlo en el tiempo y en la forma útiles para resolver el problema. Podemos tener la respuesta, pero si la respuesta llega tarde, la respuesta deja de ser. La equidad. Esto es muy importante. Igual que todos entendemos en términos globales o en términos del Sistema Nacional de Salud que la equidad significa que cualquier ciudadano español tiene que ser atendido de igual manera en cualquier zona de España y no en función de la región o del centro donde acuda, desde un punto de vista de un hospital la equidad también se entiende muy bien. Cualquier paciente que acuda al Ramón y Cajal debería ser atendido de la misma manera con independencia de que acabe o recabe en una unidad un servicio diferente. No puede ser que en una determinada especialidad, unidad o servicio, consigamos resolver mediante una guía clínica o un proceso o una consulta de alta resolución en una mañana lo que es los requerimientos de una consulta compleja y en otra unidad especialidad o servicio del mismo hospital nos lleve eso mismo dos o tres mañanas. Ese es el reto que tenemos como hospital. Y luego el último, que no voy a insistir más, la confianza. La confianza que antes era algo que decíamos como un valor, ahora mismo es una necesidad para el hospital. Sin confianza del paciente es imposible que consigamos dar la atención que se requiere. Y estos valores que ponemos en común son los que tienen que distinguir nuestra relación con el paciente y con su familia. Voy a terminar. Voy a leer cuatro líneas estratégicas del hospital. Vamos a pensar en la fibromialgia y vamos a pensar en las líneas estratégicas. Si fuésemos capaces de desarrollar estas líneas estratégicas, estoy convencido que absorberíamos el 70, el 80 o el 90% de los problemas que en el día a día nos ocupan en una jornada como hoy. La primera línea estratégica es muy simple. Atención sanitaria de excelencia. Proporcionar a los ciudadanos una atención sanitaria excelente, integral, eficiente, ágil y accesible. Se puede decir de muchas formas, pero yo creo que se puede decir, pero no se puede decir tan claro. Este es el reto. Si a todos los pacientes fuésemos capaces de proporcionar esta atención, habríamos resuelto muchos de los problemas que hoy nos ocupan. La segunda línea es atención basada en la confianza. Generar confianza, asegurar la continuidad asistencial, es decir, que no haya ningún escalón entre el médico de primaria y el hospital, que el paciente no le haya que contar dos veces lo mismo, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, y eso se asegura mediante la relación entre el hospital y primaria. Pero no hay relación, es que tendría que ser, por eso yo no hablo de atención integral, hablo de integración. Y luego, claramente, favorecer que los pacientes elijan nuestro hospital, porque se sientan bien atendidos científicamente y bien atendidos en sus necesidades como pacientes. La tercera línea que quiero destacar, veremos que también, si consiguiésemos esto, gestión por procesos y alta resolución. Impulsar el liderazgo en la gestión por procesos, en el rediseño organizativo, apostando por la alta resolución, la atención integral y personalizada. No puede ser que un paciente, no puede ser si es, pero tendremos que cambiarlo, que un paciente, después de un ingreso en el hospital, o cualquier hospital de España, durante unas semanas, a la salida de su ingreso, el día del alta, tenga que ir recabando citas, etc., de un sitio para otro. Esto es nuestro reto. Ahora lo es, y hay hospitales que tenemos más problemas que otros con un tema de informatización, etc. Pero esto no puede ser. Se supone que el paciente debería salir, si ha estado con nosotros 7, 10 o 15 días, debería salir con todo lo que son las citas resueltas por nosotros. Esto es la gestión por procesos y esto es que resuelven las cosas. Y por último, y hablaba justo al principio, no podemos olvidar la gestión del conocimiento, la investigación y la innovación. El Ramón y Cazal en esto sí que se ofrece y están las líneas colgadas en la página web y las conoce por el mundo. Por eso, tenemos uno de los institutos de investigación sanitaria, los primeros acreditados en Madrid, uno de los 14 o 15 centros que hay acreditados en España. Tenemos una enorme tradición y aquí lo que nos ponemos es a disposición de cualquier investigador, de cualquier profesional que tenga cualquier inquietud o investigación en este ámbito. Nosotros estamos para investigar en los procesos más prevalentes y que tengan más interés para la sociedad. Con lo cual, esto claramente también, es lo que quiero decir a la presidenta, que el Instituto de Investigación Sanitaria, el Ingeniericis, está a disposición de todos. Y finalizo. Reitero la bienvenida, les doy las gracias, espero que la jornada sea de enorme utilidad, espero que las conclusiones de la jornada tengamos ocasión en...